Bienvenidos sean todos a disfrutar del mejor calendario de eventos de la Florida Central preparado para todos ustedes en este fin de semana por MiraTV. Salsa Latina te invita este viernes 14 a disfrutar de la buena música en vivo de la banda gorda y el grupo de bachata Impress con DJ Anthony y entran todos por tan solo 10 dólares antes de las 11 de la noche. No olviden que todos los sábados celebramos en Salsa Latina las noches de rumba con los mejores DJs de la ciudad y las damas entran gratis. Evo Cigar Plus todos los viernes y sábados presenta música en vivo a partir de las 9 de la noche. Para más información pueden llamar al 813-516-0259. En la herencia de Cuba Cigar Bar todos los viernes y sábados te encontrarás con la mejor disco de Evo City a partir de las 9 de la noche. Vengan a bailar con la buena música que tenemos para ti además disfrutarás de sus tragos únicos y puros, hecho a mano. Para más información puedes llamar al 813-248-6186. No se pierdan estos eventos donde seguramente disfrutarán al máximo. Así finaliza el mejor calendario de eventos de la Florida Central. Gracias a MiraTV, soy Gabriela Guzmán y será hasta la próxima. ¡Gracias!